¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a C7 Entre Semana, como todos los lunes, de veras le agradezco que nos acompañe y ya sabe usted, este programa hecho para usted, para que esté lo mejor informado, pero a fondo, o sea, que usted pueda analizar con nosotros una serie de temas, una serie de asuntos que son noticia aquí en nuestro estado. Y por supuesto, como sabe usted, C7 Entre Semana, usted los puede estar escuchando, viendo por 25.1 Noticias, Canal Digital, el Canal 7 Análogo, 630 de AM en Guadalajara, 107.1 de FM en Ciudad Guzmán, y 1.080 de AM en Puerto Vallarta. Así es que usted tiene grandes, amplias opciones a través de medios para vernos y escucharnos. Y bueno, como todos los lunes, un invitado siempre a tratar temas trascendentes. Hoy le agradezco su presencia a Ricardo Zuro Gutiérrez, fiscal para delitos electorales en Jalisco. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy bien, Julio. Julio, muchas gracias por la invitación, gracias por tu interés en estos temas de que estamos empezando a trabajar y gracias por colaborar con esta difusión. Gracias, Ricardo. Ricardo, fiscal para delitos electorales. Se escucha fuerte delitos electorales. ¿De qué delitos estamos hablando y por qué la necesidad? Primero, ¿por qué la necesidad crees tú de un fiscal para delitos electorales? Bueno, la fiscalía electoral nace por una necesidad de legitimar a quien resulta electo en estos comicios electorales, brindar esa certidumbre de que habrá una sanción a quien vulnere este proceso electoral, este proceso democrático y, bueno, un delito, como en las demás áreas del derecho penal, constituye una falta que atente contra el desarrollo democrático de la elección. Entonces, la fiscalía nace como un, para cerrar la pinza de la garantía de un proceso saludable, un proceso democrático y sancionar a quien vulnere este, o quien trate de impedir el libre ejercicio de este derecho. La creación de una fiscalía, Ricardo, sin duda que quiere decir que los candidatos o los partidos políticos cada vez van avanzados, van avanzando más hacia la violación de la ley. ¿Es así? Bueno, lo que pasa es que yo lo veo más por un lado de una preocupación del Estado de garantizar este ejercicio libre, pacífico, secreto del voto. Esta obligación de los estados de generar las fiscalías electorales ya es una obligación nacional, está previsto por la ley general en materia de delitos electorales. Entonces, esta fue creada en julio del año pasado y obliga a los estados a la creación de estas fiscalías, más que sea una sensación de inseguridad o de una actitud negativa de los partidos. Yo creo que es más una preocupación por el del Estado de generar una garantía de este ejercicio. Pero el hecho de 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 crear un fiscal especial para delitos, o sea, me voy a la trascendencia del término del delito electoral y un fiscal, o sea, ya no basta el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ya no basta el ahora llamado Instituto Nacional Electoral. Ahora se requiere de una fiscalía en cada estado, lo que quiere decir, porque existía una fiscalía a nivel federal, ¿no? Así es. Tengo entendido desde hace que dos administraciones. La FEPAD tiene ya veinte años de existir. Veinte años, sí. Entonces, sí ha sido un un desarrollo paulatino, pero bueno, la FEPAD ha tenido, es una una instancia federal. Entonces, en los estados históricamente habría áreas de la de la procuraduría en en ese entonces que se transformaban en en fiscalías electorales que eran los que le daban atención. Los delitos electorales se han previsto históricamente, pero pero las fiscalías especializadas, bueno, la FEPAD nace hace veinte años y en los estados ahora ya es obligatorio y bueno, a partir de esta de esta elección habrá en cada estado una fiscalía especializada. Yo insistiría, Ricardo, si no hay incremento en los delitos, en este caso en el en el terreno electoral, pues no se requeriría una fiscalía, ¿no? No se requeriría alguien que sancione penalmente en cada estado y hablando particularmente en Jalisco, este a quienes incurren en esos en esos delitos. Estamos hablando entonces de que yo por eso digo insisto en que los partidos y los candidatos están tentados a estar violando la ley y a y a una violación que amerita una sanción penal. Sí, bueno, nosotros vamos a trabajar en en varias áreas y una de ellas es la prevención del delito. La prevención del delito incluye una capacitación al ciudadano para que esté consciente de qué es un delito electoral. Existe mucho desconocimiento de qué es un delito electoral. Entonces, una de nuestras principales preocupaciones es que la gente tenga claro qué es un delito. En la medida que nosotros difundimos la ley en materia de delitos electorales, por un lado, quienes conozcan qué es un delito no incurrirán en ese tipo de faltas y por otro, el ciudadano que vea que que alguien vulnera sus derechos políticos electorales estará en aptitud de presentar una una denuncia formal. Nosotros trabajaremos, uno, en la difusión de la de la cultura de qué es un delito electoral, del libre ejercicio del derecho al voto, de que estén conscientes de que deben ejercer su voto de manera libre, pacífica, por quien los ciudadanos consideren el mejor candidato y por otro, bueno, el que las los partidos políticos y las autoridades tengan claro hasta dónde pueden actuar. Yo creo que la política preventiva es importante y otro la cultura de la denuncia. En la medida de que hagamos una denuncia con los elementos necesarios que conozcamos perfectamente el tipo penal, podremos elaborar una denuncia con un mayor índice de probabilidad de éxito de que se sancione en caso de que se cometa un delito. A ver, eso de la denuncia, por supuesto, es muy importante porque lo hemos dicho y desgraciadamente gran parte de la impunidad que existe en el país no solamente es por la falta de actuación de nuestras autoridades, sino también porque muchas veces los ciudadanos no denuncian. Así es. En este caso, bueno, por supuesto que por un lado tú estarás pues esperando que el ciudadano acuda, acuda a la fiscalía a presentar su denuncia, pero para ello también la fiscalía tiene que generar confianza en el ciudadano. Es la primera vez que se que se integra o que se crea una fiscalía estatal aquí en Jalisco. De qué manera tú trabajarías para decirle al ciudadano, miren, ustedes vengan y presenten su denuncia y yo me encargo de actuar y de sancionar a quienes comprobándoseles que vulneraron sus derechos o que violaron simplemente la ley, serán castigados. Bueno, nosotros vamos a hacer uso de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Buscaremos mucho los convenios de colaboración. Buscaremos la colaboración del Instituto Electoral para capacitar a todos los funcionarios electorales, llamando funcionarios electorales tanto a los empleados del IEPC como a los que fungirán como funcionarios de casilla el día de la elección, que también son considerados funcionarios electorales. Que conozcan que es un delito, que ellos que están en, ahora sí que administrando la elección el día de la jornada, tengan conocimientos cómo presentarla, ante quién, nosotros generar los medios de cercanía también para que puedan presentar sus denuncias y la capacitación. También haremos uso de los tiempos de radio y televisión que le corresponden a la Fiscalía, eso los administra el Instituto Nacional Electoral. Presentaremos también nuestra solicitud para poderle dar una adecuada difusión y también firmaremos convenios ya sea con los partidos políticos para capacitar a sus representantes, a sus candidatos, ante los sectores vulnerables, cuáles son los sectores vulnerables de nuestra sociedad, todos aquellos que reciben beneficios sociales, que deben tener la tranquilidad que ellos van a seguir recibiendo estos beneficios sin importar el sentido de su voto. Esto es, debe estar muy clara la diferencia entre un beneficio social y el ejercicio del voto. Para que el ciudadano pueda distinguir lo que ya es un delito electoral y pueda acudir a la Fiscalía, danos unos ejemplos de cuáles pueden ser estos delitos que el ciudadano en su momento vaya, denuncie y me imagino que tiene que demostrar la ejecución de ese delito, ¿no? Sí, bueno, los delitos se clasifican por quién los comete. Nosotros podemos observar, un claro ejemplo es, por ejemplo, los delitos cometidos por funcionarios públicos. El desvío de recursos públicos es sancionado como un delito electoral si es desviado con fines político-electorales. ¿Qué es esto? Para desviarlo en una campaña. ¿Qué tipo de recursos? Recursos humanos, recursos financieros, alguna campaña en pro de algún candidato o algún partido político, ese podría ser un ejemplo de delitos cometidos por funcionarios públicos. Delitos cometidos por ciudadanos, el proporcionar datos falsos ante el Registro Federal de Electores para cambiarte de sección, para cambiarte de municipio con el tema de influir de una manera, vamos, fraudulenta para el proceso electoral, es un delito electoral, es una conducta que debe prever el ciudadano no cometer. Hay delitos cometidos por funcionarios electorales, por ejemplo, un funcionario que deje votar a alguien que no corresponde a su credencial de elector el día de la jornada, será un delito electoral, que permita votar dos veces a un ciudadano, será un delito electoral. Delitos cometidos por ministros de culto religioso, los ministros del culto en ejercicio de sus funciones no pueden promover el voto en favor de algún partido candidato, ese también será alguna intromisión de dinero ilícito, además de ser un delito el tener dinero ilícito, el introducirlo en campañas es otro delito más. Entonces, son ejemplos claros de delitos, el impedir el acceso a la casilla, todo aquello, vamos a pensar un delito electoral es aquel que impide el libre ejercicio del voto, que aprovechándose de alguna circunstancia, como veíamos el del ministro del culto, influya de una manera que deje en una en un estado de inequidad la contienda. Perfecto, muy bien. Bien, pues regresamos, regresamos después de esta pausa con esta interesante charla. Antes le comparto nuestra cuenta en Twitter, arroba C7, guión bajo, entre semana, para que usted nos haga llegar sus observaciones, puntos de vista, preguntas, y con mucho gusto las estaremos atendiendo. Vamos a la pausa y volvemos. C7 Entre Semana Continuamos C7 Entre Semana, gracias por mantenerse con nosotros en esta interesante charla con el fiscal para delitos electorales en Jalisco, Ricardo Suro Gutiérrez, quien nos estaba haciendo un una numeración de entre muchos otros, ¿cuáles delitos se consideran electorales que usted como ciudadano puede en su momento llegar a presentar en esta fiscalía de reciente creación? Ricardo, bien decías, apenas por primera vez Jalisco tendrá una fiscalía para delitos electorales, digo, y todos los estados, ¿no? Así es. En este sentido, ¿hasta qué punto, Ricardo, también la fiscalía, no sé si tenga atribuciones para evitar que candidatos o partidos políticos busquen utilizar a la fiscalía para el golpeteo político al adversario? O sea, yo podré como adversario, como, no sé, partido político o equipo, o parte del equipo de un candidato, estar recorriendo a la fiscalía presentando presuntos delitos electorales, que, bueno, obviamente yo buscaré que los medios de comunicación lo reflejen, le hagan eco a esas denuncias, pero con el simple hecho de estar golpeando al adversario. Sí, bueno, el tema de la famosa guerra sucia. Exacto, ¿cómo evitar eso? Que incluso ya se ha tipificado como una causal de nulidad, no es un delito en sí mismo, la guerra sucia, sin embargo, como bien dices, el tema de presentar denuncias muchas veces infundadas con el fin de desprestigiar al adversario, bueno, la fiscalía tiene la facultad de la secrecía en el trámite de las denuncias y tanto para la integración del expediente como para prevenir también ese, evitar esa guerra sucia a través de una denuncia infundada. Sí, pero por ejemplo yo, este, con el propósito de golpear a mi adversario, anuncio ante los medios que voy a presentar una denuncia ante la fiscalía para delitos electorales porque yo digo que el candidato o el partido contrario están haciendo esto sin que en ese momento yo presente pruebas que de veras demuestren lo que estoy diciendo, pero ya cuando menos yo ya denuncié ante los medios ya hice alguna campaña mediática utilizando que hay una fiscalía y decir voy a presentar una denuncia y como bien dices, bueno, ustedes se van a van a mantener la secrecía, pero por lo pronto el que quiso golpear ya golpeó ante los medios o al menos ya soltó la denuncia, el anuncio de esa denuncia por un presunto delito electoral que a lo mejor no es tal. Sí, evidentemente sí, sí puede constituir una herramienta de desprestigio para el adversario, sin embargo, bueno, eso será materia de una sanción administrativa que le corresponde tanto al instituto y al tribunal electoral la sanción. Nosotros tampoco quedaremos en ese juego, no haremos públicas cada una de las denuncias, en tanto se llevan a cabo las investigaciones necesarias para llegar a la verdad, ¿no? Al final parte de la labor del Ministerio Público es la integración de las investigaciones y bueno, llegar a cabo, llegar a la verdad, ¿no? Para poder ejercitar o no la acción penal que es la labor de la Fiscalía y bueno, no darle publicidad a denuncias infundadas. A ver, decías del Ministerio Público y para aclararle un poquito a nuestros televidentes y radioescuchas, la Fiscalía para Delitos Electorales, como su nombre lo dice, Fiscalía para Delitos, depende de la Fiscalía General del Estado, nada tiene que ver con el Instituto Electoral del Estado y de Participación Ciudadana del Estado, no está ligada al Instituto Nacional Electoral, tampoco tiene que ver con el Tribunal Electoral del Estado ni el Tribunal Federal Electoral, tampoco, ¿verdad? No, son entes diferentes, nosotros buscamos la Procuración de Justicia y somos el representante social en caso de que se cometa alguna conducta tipificada como delito y nos encargaremos de la sanción. O sea, forman parte del Poder Judicial, no perdón, no del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de la Fiscalía General, ¿verdad? Así es. Bien. Sin embargo, Ricardo, bueno, a ver, está el Instituto Electoral del Estado y de Participación Ciudadana del Estado, que a veces me cuesta trabajo decir y de participación ciudadana porque a veces no hay mucha participación ciudadana, está el Tribunal del Estado, está el Instituto Nacional Electoral y está el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y quizás el ciudadano diga, bueno, todos estos entes que tienen que ver en materia electoral y aparte una fiscalía más, tú sabes que los árbitros en materia electoral, pues como en cualquier deporte, a veces son los que se llevan la rechifla porque el espectador quisieran verlos actuar más, sancionar más. Tú sabes que el tribunal puede correr ese, perdón, la fiscalía puede correr ese riesgo, el de que el público le esté exigiendo actuar en contra de quienes considera están violando la ley. Bueno, sí, tenemos que concebir al Estado, bueno, en sus ámbitos, hay una competencia estatal y otra federal, el INE, el PADE estatal sería el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, la FEPADE sería la Fiscalía Especial para Delitos Electorales y la sala superior del Tribunal Electoral sería el Tribunal del Estado, el Tribunal Electoral del Estado, el ente estatal. Nosotros tenemos que concebir que la Fiscalía viene a cerrar la pinza en materia de autoridades electorales para garantizar el ejercicio democrático. Entonces, el Instituto Electoral es quien se encarga de la organización de la elección, el Tribunal es quien sanciona los temas administrativos electorales o judiciales electorales en caso de haber alguna controversia y la Fiscalía es quien sancionará a quien de manera violenta obstaculice el ejercicio libre pacífico y secreto del voto. La sanción penal. La sanción penal. Entonces, estamos viendo que cada uno tiene su campo de acción, son diferentes, pero actuamos en colaboración, al final firmaremos los convenios correspondientes para garantizar una armonía en el proceso electoral. Pero, sin embargo, siempre queda un poquito así la duda de que, bueno, hasta dónde la Fiscalía tendrá total independencia y autonomía y hasta dónde puede verse presionado o por los partidos políticos, inclusive a través de una presión mediática o por el propio ejecutivo. ¿Hasta dónde hay esa garantía de independencia y autonomía de la Fiscalía para delitos electorales? Bueno, sabemos que todo mundo hace uso de las herramientas que tenga a su alcance para presionar y en todos los temas de todos los ámbitos sociales, no sólo el electoral, ¿no? El nombramiento del fiscal electoral, bueno, por resumir, especializado en materia de delitos electorales, se da, sí, a propuesta del ejecutivo, pero el nombramiento lo hace el Congreso del Estado. Al final, todas las fuerzas políticas se ponen de acuerdo y nombran a quien consideraron garantizaba esa imparcialidad en el ejercicio de la función. Que valga decirle un paréntesis, Ricardo, tú recibiste el apoyo de todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso. Así es. Tuviste el aval, el visto bueno de todas ellas. Así es. Nadie votó en contra, nadie te puso alguna objeción. No. Eso es bueno. Hubo dos nulidades, pero al final quienes votaron lo hicieron en favor del servidor. Y eso a ti, ¿qué te garantiza o al menos qué te dice? Pues me compromete al final de cuentas de conducirme de una manera imparcial, ¿no? Al final, yo creo que la figura que hoy represento es para garantizarle a los ciudadanos del Estado de Jalisco el que puedan ejercer su voto de manera libre. Podemos esperar del fiscal para delitos electorales, el que está preparado para aguantar toda esa presión que puede venir más adelante cuando quienes denuncian quieren que se les castigue al denunciado y o quienes son denunciados presionan para decir, espérame, no, no hay elementos para que estén, para que lo vayas a castigar o algo. O sea, digo, viene una presión y particularmente, yo insisto, mediática por parte de todos los actores políticos. ¿El fiscal está preparado para eso? Por supuesto, yo creo que es el compromiso que asumí en su momento y, bueno, la invitación es a que en caso de que alguien violente la ley que impida el libre ejercicio del voto, que denuncie y, bueno, en un futuro podremos estar platicando aquí de los resultados que tenemos al respecto. De una vez, para estar prevenidos nosotros y el resto de los medios de comunicación, ¿hasta qué punto estaremos viendo al fiscal en los medios de comunicación, tratando los temas que habrán de llegarle a su mesa en los medios de comunicación? Bueno, al final yo creo que sí es importante hacer una campaña de difusión, no tanto del fiscal, sino de lo que sí son los delitos electorales, de que la gente conozca lo que es su derecho de de al voto y y que se sienta protegido por la autoridad, ¿no? Eso yo creo que es lo lo importante que hay que difundir y y el conocimiento nos hará libres como como ya hemos escuchado en en alguna ocasión y bueno, yo creo que nuestro trabajo tiene que ser en ese sentido, ¿no? De 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 promover la cultura de tanto de la denuncia como del conocimiento del propio delito electoral. Bien, eso es muy importante lo que nos está diciendo el fiscal Ricardo Suro, el 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 la cultura de la denuncia, creo que ahí es donde está el centro de que órganos como la fiscalía, en este caso para delitos electorales o cualquier otra fiscalía, puedan actuar y tengan éxito cuando usted denuncia presuntos ilícitos que le constan. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, regresamos, regresamos y le recuerdo que usted puede vernos y escucharnos a través de 25.1 Noticias, canal digital, canal siete análogo, seiscientos treinta de AM en Guadalajara, ciento siete punto uno FM en Ciudad Guzmán, y el mil ochenta de AM en Puerto Vallarta, y por supuesto nuestra cuenta en Twitter para que desde cualquier punto del estado usted nos haga llegar sus puntos de vista, opiniones, comentarios, observaciones, preguntas y críticas por supuesto siempre bienvenidas, arroba c siete guión bajo en tres semanas. Y continuamos con esta interesante charla con el fiscal para delitos electorales, Ricardo Suro Gutiérrez. Ricardo, a ver, pues siempre el árbitro a veces termina siendo el papel de cohetero. Si truenan, malo, si no truenan, también malo. También por supuesto tú sabes que estarás en este papel. Así es. Al final, bueno, formamos parte de 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 un todo electoral, ¿No? Yo creo que el tema electoral debemos concebirlo como como una gran fiesta en la que participamos tanto autoridades como repetíamos el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, el Tribunal, ahora la Fiscalía, pero en esta fiesta también participan partidos políticos, candidatos, y sobre todo ciudadanos. Muchas veces le bajamos la responsabilidad al ciudadano, ¿No? Pero al final es quien quien mayor en mayor número participa, quienes se vuelven funcionarios electorales y quienes son en 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 sustancia quienes pueden ejercer el el derecho, ¿No? Entonces, muchas veces decimos es que los partidos, es que los árbitros, yo creo que el ciudadano juega el papel más importante el día de la elección, tanto al ser funcionario de casilla, el sistema electoral mexicano está diseñado para que el ciudadano se involucre, estamos, no tengo la cifra exacta, pero son alrededor de sesenta mil ciudadanos que fungen como funcionarios electorales, entonces serán los que estarán en aptitud de presentar denuncias en caso de que se presente algún ilícito en el desarrollo de la jornada, serán quienes podrán observar de manera más cercana el desarrollo de la jornada, y son quienes irán a votar el día de la jornada. Entonces, como comentábamos al inicio, el abstencionismo ha marcado históricamente las elecciones en México, es triste que veamos una participación inferior al cincuenta por ciento del padrón electoral, entonces yo creo que medios como este nos ayudan a difundir esta cultura de la participación, participación activa, una participación informada al momento de ejercer el voto, yo creo que eso es lo que nos garantiza un buen resultado al final de una elección, porque el Estado pone las condiciones para que tanto partidos políticos presenten sus propuestas, registren a sus candidatos, integra las mesas directivas de casilla, pero al final quien decide, quien toma la decisión de quiénes van a ser sus autoridades es el ciudadano. Entonces, yo creo que entre todos se habla de un blindaje electoral, que cada vez se le exige más al tema del blindaje, el blindaje si todos los ciudadanos nos involucramos en el tema, pues garantizaremos que gobierne quien decidimos, porque al final se habla mucho de la no intromisión del crimen organizado en el tema electoral, bueno, nosotros podemos decidir por quién votamos y nosotros garantizaremos que se pueda ejercer eso de una manera libre, pacífica y secreta. La secrecía nos garantiza que no habrá represalias en torno al candidato que nosotros hayamos electo. Y otra cosa muy importante, quien resulte electo al final de la jornada, pues será al que nosotros designamos y nosotros darle el apoyo a quien haya quedado. Muchas veces se divide la ciudadanía que dice, no, quedó el que yo quería y seremos oposición durante todo su gobierno. Es importante que nosotros cada vez tengamos la percepción de que quedó el que la mayoría quiso y nosotros tendremos que apoyar a nuestras autoridades. Esa cultura yo creo que tiene que ir evolucionando, pero por sobre todas las cosas debemos participar y sobre todo conscientes, informados y activos. En este sentido, Ricardo, y más siendo tú el primer fiscal para delitos electorales en el Estado, ¿cómo observas este periodo electoral en el que ya estamos imbuidos? De hecho, ya estamos por terminar las pre-campañas, la próxima semana ya concluyen, pero además en un proceso electoral en donde surge una nueva figura, la del candidato independiente. ¿Cómo observas tú este proceso electoral? Bueno, me parece importante que hay inquietud de los medios, de los ciudadanos en el sentido de quién va a ser el candidato. Empieza a haber la efervescencia electoral, se empieza a sentir el ambiente electoral, empezamos a ver propuestas. Yo creo que es importante que nos informemos de las propuestas que trae cada uno, que analicemos la trayectoria de los políticos que están participando y que podamos tomar una buena decisión. El tema de los candidatos independientes es una puerta que se abrió para una participación no tan formal como un partido político, porque un partido político tiene otra serie de candados para llegar, una serie de requisitos, plataformas electorales, principios, la elección interna también son otro tipo de requisitos los que se les exigen. Pero bueno, la participación de candidatos independientes yo creo que enriquece el marco del proceso electoral. Te toca la suerte, digo suerte porque las elecciones intermedias por lo regular se caracterizan por una baja participación ciudadana. ¿Así vislumbras tú que puede ser este proceso y que quizás eso le quite un poquito de trabajo a la fiscalía por la poca participación, poco interés que pueda generar entre los ciudadanos una elección intermedia donde no está en juego ni la gobernatura ni la presidencia de la república? Bueno, pues yo creo que este proceso electoral será de mucha participación, se percibe interés en los candidatos que están participando y ahorita por ejemplo los independientes andan juntando firmas para poder contender como candidatos, ahorita ya adquirieron esa calidad de aspirantes a candidatos. Entonces, estas actividades también promueven la participación, la inquietud de la ciudadanía en el proceso electoral y esperemos que eso incida en la participación, esperemos que no haya muchos delitos electorales, nosotros no estamos para promover la comisión de los delitos sino al contrario, para la prevención y la no comisión de un delito electoral. Bien, en este sentido, ¿cómo está la fiscalía? No sé si ya tiene un lugar sede, si ya tiene personal, equipo con el que se va a trabajar, lo más importante, si ya tiene recursos para poderse mover. Bueno, al día de hoy la fiscalía funciona como un todo, se puede presentar una denuncia ante cualquier agencia del ministerio público. A partir de ya. A partir de ya. A partir de ya. A partir de ya. Entonces, yo creo que eso nos garantiza una función sólida por parte de la fiscalía electoral, se puede percibir con todo el aparato de la fiscalía que al día de hoy la figura de la fiscalía ha sido fortalecida, ¿no? Con todas esas atribuciones que se le han otorgado y yo creo que nos ayuda a garantizar una efectividad por parte de la fiscalía electoral. ¿La sede de la fiscalía será el edificio donde está la fiscalía general del estado? Sí, ahí en la calle 14, en la zona industrial. Sí, ya ve que hay subsedes en la calzada, en la calle 14. Nosotros, físicamente, yo estoy en la calle 14 y ahí estamos ya a sus órdenes. ¿No crees que eso pueda inhibir un poco al ciudadano? Ay, cara, o sea, digo, que crea que la fiscalía para delitos electorales, insisto, aunque su nombre lo dice, bueno, fiscalía y delitos, pues crea que es más bien un asunto administrativo y que, bueno, pues, ¿a quién van a meter a la cárcel o qué? Bueno, de hecho, la fiscalía electoral busca meter a la cárcel a quien cometa algún delito en materia electoral, sin embargo, como bien dices, Julio, hay que buscar esa cercanía para que el ciudadano pueda presentar sus denuncias. A nivel federal, al día de hoy existen herramientas como el FEPA de TEL, el FEPA de NET, que son denuncias vía telefónica y vía electrónica. Entonces, buscaremos en el Estado qué mecanismos implementamos para generar esa cercanía. Sin embargo, bueno, al día de hoy puede ser comparecencia, puede ser por escrito una denuncia que se presenta ante las agencias receptoras o puede ser por comparecencia que le levanten su declaración. Se puede, los precandidatos en estos momentos, y no sé si los aspirantes a candidatos independientes podrían en estos momentos ya estar cometiendo algún delito electoral durante la pre-campaña o hay que esperar a que sean candidatos para denunciarlos. Tendríamos que ver qué tipo de delitos, ¿no? Como decíamos, pueden ingeniárselas para cometer algún delito electoral, ¿no? O sea, hay conductas que a lo mejor podríamos ver a un ministro del culto religioso promover la precandidatura de algún candidato independiente y podríamos estar viendo algún delito electoral, podríamos saber, no sé, el tema de la compilación de las firmas necesarias, pues implican también la credencial del elector. Tendríamos que ver que fueran veraces todas las que se acompañan. Claro. Todo ese tipo de cosas, bueno, ¿podrían tener relación con algún delito electoral? Esperemos que no. Sin embargo, nosotros ya estamos pendientes de cualquier acto ilícito. Bien, pues eso es muy importante, la verdad, el saber si ya desde estos momentos en el que los partidos políticos traen, pues, sus pre-campañas con sus precandidatos o bien los aspirantes a candidatos independientes en la actividad diaria de estar recolectando firmas, bueno, saber si son sujetos a cometer algún delito electoral. Seguimos, por supuesto, esta entrevista después de la pausa. C7 Entre Semana Bien, regresamos, regresamos a C7 Entre Semana. Gracias por mantenerse en sintonía en esta charla interesante, por supuesto, que será de mucha utilidad para usted como ciudadano, con el fiscal para delitos electorales, Ricardo Suro Gutiérrez. Y, Ricardo, decías, bueno, algún ministro de algún culto religioso que pueda incurrir en un delito al promover a X aspirante, X candidato. Pero ahora vamos al otro lado. ¿Aquellos candidatos que pueden estar haciendo campaña o pre-campaña en lugares de culto religioso, eso puede ser también un delito o es simplemente una sanción administrativa? Ya sería materia de queja ante el Instituto Electoral. ¿Hay queda? Bueno, bueno, la hay queda no es poca cosa, ¿no? Hay que ver qué sanción amerita y el grado de responsabilidad. Sí, pero sería una denuncia que se abocaría a investigar el Instituto Electoral, no la Fiscalía. O sea, si yo voy y presento esa denuncia ante la Fiscalía, ¿tendría algún efecto? No, no constituye por sí solo un delito electoral. Ya decías el hecho de, pues ya no sé si se puedan falsificar ahorita las credenciales del elector, ya cada vez tienen más candados, pero, por ejemplo, inventar algunos nombres, nombres, en el caso de los candidatos, de los aspirantes a candidatos independientes, el que yo pueda, en el listado, inventar nombres de eso, ¿se puede considerar un delito? O también una, digo, todo puede quedar, no, pues anúlala, simplemente no existe ese ciudadano. Sí, en el cotejo, hay un cotejo que va a realizar el Instituto Electoral, que generalmente se auxilia del Registro Federal de Electores, ¿quién es quien coteja las firmas de las credenciales del elector con el apoyo a la candidatura independiente? Sin embargo, si se aportaron datos falsos, o como bien dices, hay cada vez más candados en la credencial del elector, pero podemos ver una falsificación burda que a veces pueden presentar, pero eso sería en específico de quien la falsificó, ¿no? El candidato independiente lo que está buscando es el recabar firmas, en un momento dado que alguna resultara falsa, no se contabilizaría para su registro como candidato. Bien, eso es por supuesto importante. Otra cosa que en ocasiones nosotros como ciudadanos exigimos, reclamamos, reprochamos y criticamos, es hasta qué punto, en este caso, la Fiscalía para Delitos Electorales puede actuar por oficio y cuándo, hasta en tanto, no se presente una denuncia. Porque a veces quisiéramos que el árbitro, en este caso estatal o federal, actúe ante lo que presuntamente para nosotros ciudadanos es una irregularidad o un ilícito. ¿Hasta qué punto la Fiscalía aquí puede actuar por oficio y en qué casos? Bueno, en todos los delitos electorales se persiguen de oficio o a denuncia de ciudadana, ¿no? O denuncia de cualquiera de las partes. Si podemos actuar incluso nosotros, si nos da vista el Tribunal Electoral, en caso de que de algún trámite de algún juicio en materia electoral se desprenda algún ilícito, nosotros podríamos también actuar en consecuencia. ¿A través de lo que se denuncia en los medios de comunicación, por ejemplo? ¿A través de lo que se ve en los diarios, que es más fehaciente en ocasiones lo que está impreso? ¿De ahí la Fiscalía pudiera actuar por oficio o todo depende de qué es lo que se está denunciando para saber si se espera que se presente la queja o la denuncia o de inmediato actúa? Sí, evidentemente, si hay una clara comisión de algún ilícito, sí la Fiscalía puede actuar de oficio. Y bueno, ya tendría que recabar los elementos de prueba suficientes y en caso de que algún medio los diera a conocer, pues claro que podríamos llamar a quien difunde los actos considerados como ilícitos para que nos diera mayores elementos de investigación. Esto en el caso de los medios, que por supuesto seguramente ustedes tendrán el apoyo de los mismos, ¿no? A ver, yo estoy haciendo una denuncia de algo que detecté y por supuesto aquí están los elementos de prueba. Pero en el caso, por ejemplo, de un ciudadano también, Ricardo, que a veces diga, no, 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 yo no me quiero, yo vi esto, yo denuncio, pero yo no me quiero ver involucrado en asuntos de tipo penal. Ahí, ¿qué? Ahí el ciudadano, ni modo, ya denunciaste y estás presentando algunos elementos de prueba, pues tú tienes que seguir o de manera, sin que nadie sepa quién hizo la denuncia, de manera anónima, se pueden también presentar este tipo de denuncias. Bueno, la denuncia anónima es poco eficaz si no se acompaña de los elementos necesarios para la investigación, por eso es preferible que el ciudadano acuda y coadyuve a la integración del expediente para lograr una efectividad en la denuncia, porque si presentamos una denuncia sin elementos para la investigación, sin querer aparecer, pues difícilmente podríamos perseguir ese delito. Entonces, hablábamos hace rato de una participación activa del ciudadano y, pues bueno, hay que involucrarnos en los temas que nos interesan y si buscamos la persecución de un delito, pues hay que involucrarnos para una debida integración. ¿Y tú crees, tú confías en que de veras el ciudadano vaya a participar de manera activa ahora que por primera vez tenemos una fiscalía para delitos electorales en el Estado? Bueno, sin duda, bueno, a veces hablamos del ciudadano como alguien poco conocido, alguien así como un personaje misterioso en nuestra sociedad, al final todos somos ciudadanos, ¿no? Yo mismo soy un ciudadano, tú eres un ciudadano, entonces todos en el ejercicio de nuestras funciones, en nuestro papel social, tendremos que hacer nuestra aportación correspondiente. Entonces, veamos al ciudadano como todos, ¿no? Somos una sociedad en la que cada vez hemos evolucionado más, cada vez tenemos más acceso al conocimiento, el tema del Internet, el tema de los medios de comunicación, ya no son inaccesibles, ahora podemos ver la repetición de algún programa, podemos investigar en Internet cualquier tema que nos interese, a los propios candidatos que han declarado, en el propio Google hay un buscador de noticias relativas, entonces yo creo que cada vez hay más medios para poder estar involucrados en los temas políticos de nuestra comunidad y, bueno, el involucramiento del ciudadano en estos asuntos electorales, pues yo creo que es lo que nos garantizará tener una mayor certidumbre de nuestros funcionarios que vamos a elegir, ¿no? ¿De qué manera podremos evaluar el buen trabajo, el éxito o el fracaso de la fiscalía que tú encabezas, en función de los entes sancionados, las personas sancionadas, o el que no llegue ninguna denuncia o que aquellas que lleguen no procedan? O sea, a ver, si la fiscalía al final de todo el proceso electoral resulta que desechó las denuncias que llegaron, porque de acuerdo a su criterio, a lo que establece la ley, no cubrieron lo que debe de cubrir una denuncia y por lo tanto se desecha, si el ciudadano dice, bueno, ya ven, ¿para qué queremos una fiscalía que finalmente cuesta dinero del erario público? Si por un lado no sanciona, o por el otro, o por el otro lado, pues no emitió ninguna sanción, no porque no quisiera, sino porque todas las denuncias que llegaron, pues simplemente no procedieron. ¿Cómo evaluar ahí el éxito o el fracaso de una fiscalía? Bueno, tú pusiste al inicio de la entrevista un ejemplo muy claro, ¿no? El tema de los árbitros en los partidos de fútbol. Yo creo que no deben ser los protagonistas del proceso electoral, sin embargo, bueno, yo creo que la evaluación será en torno a las actividades que desarrollemos. Como te decía, vamos a trabajar mucho en el tema de la prevención. El que la gente conozca el que es un delito electoral es de las prioridades de la fiscalía. Un éxito de una fiscalía no es en el número de delitos que se cometen. Entonces, tampoco estamos aspirando a que tengamos un gran número de denuncias. Sin embargo, algo que sí es importante es que las denuncias que se presenten y de los medios que se aporten para la investigación, se desprende que hay un delito, buscaremos que sea sancionado. Capacitaremos también a los ministerios públicos para que no haya impunidad por una indebida integración. Por lo tanto, la evaluación será pasado el tiempo, ¿no? Yo creo que no podemos esperar o trabajar en torno a tener muchas denuncias, a tener muchos presos por materia de delitos electorales. Yo creo que va más en el sentido de esa percepción que al final quede de la fiscalía de que hay una seguridad de que quien cometa algún delito será sancionado. Un punto que también es muy importante en este terreno es ¿cuándo viene la resolución de una autoridad? En este caso de la fiscalía. A veces, no hombre, pues ya hasta tomaron posesión los nuevos gobernantes, ya llevan camino andado, y hasta entonces, a veces la autoridad, y en este caso la fiscalía, emite una resolución sobre una denuncia que se presentó, si no meses, a veces hasta años atrás. ¿Cuál será el actuar de la fiscalía? ¿De qué manera, de en cuanto, qué tiempo tiene para resolver estas denuncias? Bueno, los términos que nosotros tendremos para consignar, hay distintos términos con detenido o sin detenido, ¿no? O sea, tendríamos que resolver dentro de las 48 horas, podríamos pedir la ampliación del término, sin embargo, cuando no hay detenido y se denunciaron hechos, bueno, habrá que hacer las investigaciones correspondientes, ¿no? Hay veces que los elementos que se acompañan, como bien dices, pues dura mucho tiempo, pasa, toman posesión. Nosotros no estamos determinando la calidad de la elección, o sea, nosotros no podríamos anular o dar por buena la elección. Bien. Y no tendría, no tendría, no iríamos por ese lado, ¿no? Pero... Muy bien. Ricardo, pues te agradezco mucho esta entrevista, creo que fue muy clara para el ciudadano, al saber que hay por primera vez una fiscalía para delitos electorales en el Estado. Muchas gracias, Julio, por la invitación, y gracias al auditor por la atención, y esperemos que se involucren en el proceso electoral que viene. Claro, eso esperemos. Muchas gracias, de veras, usted tiene una herramienta en la Fiscalía para delitos electorales que esperemos, en caso de que sea necesario, la utilice. Gracias, nos escuchamos el próximo lunes en C7, entre semana. Que descanse.